Chavales, día 1 haciendo una dominada por cada día hasta llegar al día 366 Leo, Leo, ¿pero qué te crees? ¿Gero harías o qué? ¿Yo qué? Yo soy Gero Leo, ¿me dejáis a mí? Pues si tú no llegas, Luca, queremos un pequeñito De verdad Chavales, chavales, esperen un momento Últimamente estoy viendo por los comentarios que os están encantando los vídeos de Team Diamond Así que nada, pues estéis tranquilos que haremos muchos más ¿Cómo os gustan los chismes, eh? María, ¿qué es chismes? Que soy chaparteros Chicos, como ya habéis visto por el canal, últimamente han habido incorporaciones nuevas Leo, pero si yo aún no los conozco Tú tranquila, Tío, que ya haremos vídeos todos juntos Que, bueno, chavales, si no los queréis perder, activad la campanita ya de ya Bueno, Leo, con todos los que somos en el Team se va a liar pardísima, eh Pues ya te digo, chaval Bueno, chavales, como ya veo que os están encantando los últimos vlogs Hoy vamos a por uno nuevo Y por cierto, Llego Me llevo el balón Leo, no corras Bueno, ahí vienen las pesadas ¡Ey, calla, María! Llego, Luca, ¿nos vamos a esconder? ¡Corre, corre! ¡Por aquí, por aquí! ¡Joder, tío! Ya comenzáis con los chismes Yo me voy con los chicos Oye, chicas, ¿qué se han traído los reyes? Pues a mí un montón de cosas Me han traído unas converse Una camiseta al Brasil de Benicio Junior Y un montón de maquillaje A mí me han traído muchísimas cosas Pero lo que más me ha gustado han sido unos patines Y lo que más es temo hoy ¡Qué guay! Mira A ver ¡Claudia! ¿Y ese fondo de pantalla? Pues el Llego ¿Cómo? Pues no veas, Claudia Con ese pedazo de iPhone Es que te ha cortado muy bien, ¿no? A ver, es que me lo he currado mucho en el cole, la verdad Oye, yo también quería un iPhone Y me lo he currado mucho Chicos ¿Qué os parece Si les damos un pedazo de susto a las chicas? ¡Vamos, va! ¡Va! ¡Salir de pedazos! Vale, vale, vale Cada uno por un lado Llego, tú por la derecha Yo por la izquierda Y yo atrás Vale, pues yo por debajo Así que vamos ya 5, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Qué hacéis? Hombre, pues te voy a daros un susto ¿Pero sois tontos o qué? No A ver, a ver Es que sois muy aburridas Dejadnos con nuestras cosas Sí, claro, con los chismes siempre Hombre, siempre con los chismes, ¿no, chicas? Eh, Leo, te estás pasando últimamente, ¿eh? ¿Qué dices? Y se los amo a mí tan pequeñas A mí no me hace gracia Va, Lucía, no te enfades y dame un abrazo Sí, hombre, ahora Pues no Lucía, ¿no me das un abrazo? Es que te ríes No, no Que sí, venga, va Pero no me asustes más, ¿eh? No, 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 estoy tranquila Leo, Leo, Luca, Luca, María, venid ¿Te hago una idea? ¿Qué quieres, ya? Pero va, cuenta, cuenta Tuve una idea, chavales, que vais a flipar ¿Pero qué idea? Va, cuenta Chicos, ¿nos habéis dado cuenta que Claudia a su lado tiene un nuevo iPhone que se lo han traído los reyes? ¿Pero el qué? Ya, ¿qué quieres hacer ya con su iPhone? Que ella estará súper ilusionada con su nuevo iPhone ¿Y qué quieres hacer? Pues se lo cogemos, se lo robamos y se lo escondemos para que no lo vea Y se asuste Y así nos reímos un rato, es verdad Pero, Yago, esas ideas no son tuyas Sí que son mías No, esas ideas son del niño Messi Yago, yo no quiero que me castiguen, ¿eh? Tranquilo, Luca, que no te van a castigar Y tú tranquilo, Yago, que yo te voy a acompañar en esta misión Vale, vale ¿Qué te parece si vamos al Leo y lo hacemos los tres? No, no, yo también voy Vale, Luca Leo, Leo, deja Lucía ya, tío Estáis todo el día juntos Siempre fastidiando, tío ¿Pero qué te pasa ya, María? Ven, ven, ven Vale, tú tranquila, tranquila, yo voy a apoyar ¿Qué pasa, María? A ver, a ver, a ver, frena, frena ¿Qué quieres con tantas prisas? Leo, lo que tienes que hacer es darle un beso a Lucía Que en el vídeo del beso se ha quedado con las ganas ¿Qué dice María? Que soy muy pequeño hasta allá María, ¿te quieres callar ya? Oye, que María tiene un poco razón Decide que os iba a dar un beso y no lo habéis hecho Pues Lucía, yo la verdad que cuando vi el vídeo me pensaba que era verdad Y petaron de comentarios Sí, sí Jamás sabré si fue verdad o mentira ¿Cómo? Pero Lucía, si somos tus amigas Ya, 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 ya te digo No os voy a decir nada Nos lo podrías haber dicho Pero si siempre te decimos nuestras cosas Yo no os voy a decir nada Bueno chicos, si queréis seguir con el plan Yo no quiero saber nada porque de verdad que se va a liar Bueno va, esto es cosa de los cuatro ¿Lo hacemos? Vale, pues María, yo, Yago y Luca Vamos a ir a distraerlas Y tú a escondidas le cojas el móvil, ¿vale? Venga va Bueno, María, cuando tú cojas el móvil a escondidas Se lo pones en el bolso de Gio Así se piensa que se lo ha robado ella Vale Buah, chavala, que se va a liar Pero mi hermana no es una ladrona Bueno ya, pero Luca, es para hacer la gracia Así no lo ha pasado, no va muy bien Bueno, pues Yago, vamos ya por nuestro plan Y a vosotros por el vuestro, ¿vale? Venga, vamos Así que vamos para allá Eh, chicas, con los chismes ¿No otra vez? No, que le estamos preguntando a Yossi Yossi extrañaba a Iker Oye, Gio, yo también creo que Iker también te echa de menos a ti Oye Oye, se está poniendo coronada, eh Oye, pues, que parque más chulo, ¿no? Para aquí La verdad que, pues, no sé, la naturaleza Bueno, y el aire ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quieres? Sí Bueno, el día del sol, la calor ¿El calor? Bueno Nos tenemos aquí ya que, bueno, tenemos a prueba, ¿vale, chicas? Eh, un plan ¡Vámonos! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Ya ¿Han otra más? Sí, 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 seguro Oye, Lucía, Lucía, ¿qué hora es? Las doce, ¿por? No, no, pues nada Oye, oye, fuera bromas Que me ha cogido el móvil nuevo ¿Yo no? Oye, dejaros de bromas que con eso no se juega, ¿eh? ¿Pero que te lo estoy de verdad? ¿Que yo no te lo he cogido? Sí, sí, te lo juro que yo no tengo nada Si quieres, registrame, ¿eh? No, 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 no hace falta Pero eso seguro que has sido ¿Los chicos o María? Puede ser, ¿eh? Leo, me acaban de robar el móvil Eso seguro que es cosa tuya Pero si yo estaba aquí, Claudia, delante tuya Sí, es verdad Ya voy, ya hago, ¿eh? ¿Tú eres capaz de robar un móvil? No sé, yo lo único que sé Que es que no lo tengo yo ¡María, ven aquí! ¿Has sido tú, verdad? ¿Yo de qué? Pues de que me has robado el móvil Pero tú estás loca, registrame si quieres Vale, vale, perdón Bueno, pues no te confíes tanto de mí, ¿eh? Bueno, chicos, a ver ¿Quién me ha robado el móvil? Mira, Claudia, eso es que yo te quiero mucho Y no te lo iba a robar Mírame el bolso si quieres Regístrame Pues sí, sí, lo voy a mirar a ver Madre mía Dío, que tienes mi móvil ¿Pero qué dices? Se ha guardado aquí contigo ¿Cómo lo voy a coger yo? Pues no sé A lo mejor lo he guardado yo que sé Pero que no Que te lo juro que yo he nacido Madre mía Claudia, lo único que se me viene a la mente Es que alguien le habrá puesto en mi bolso ¿Pero tú qué te crees que soy tonta o qué? En realidad, qué buen día Guayago, este era imposible, chaval Vaya sacada Ay, lo hemos conseguido Madre mía ¿Hoy ya habéis sido vosotros? Oye, tío, que era una broma ¿No habéis visto cómo se ha enfadado conmigo? Yo me voy Ay, me ha puesto una broma Bueno, a ver, nosotros estábamos satisfechos Nos ha salido como queríamos Tío, siempre la estáis liando Yo me voy con ella también A ver, se habló por una broma Se habló por una broma Pero bueno, yo estoy tope de satisfecho Yo también, la verdad Porque Bueno, chavales Puntúatelo uno al diez La broma que acabamos de hacer En los comentarios Guayago, vaya broma Te ha sacado, tío Es que ya he aprendido mucho de ti De la broma así Así me gusta, tío Tienes que ser así Pues igual que yo Oye, Lucía Pero espérate, espérate, espérate Hoy te da un poco de cita Eh, déjame ir ya, Leo Madre, mira Cómo se ha puesto por una broma Ven, María Por haceros caso a ti Ayago, ya me he quedado sin cita hoy Bueno, chico Pues no lo hubieses hecho tú Bueno, vale Eh, has tenido muchas ya Bueno, si estás con nosotros Ya, es verdad, es verdad Y la broma Hay que decir Que ha salido de perras Ah, yo otra cosa te voy a decir Es estar con nosotros Y no tanto con los tíos Que estás todo el día pegado ¿Qué dices, María? Va Cállate María, María Dime El vlog de hoy Ha sido guapísimo Y divertidísimo, eh Ya te digo, eh Cómo se ponen estas tres Sí, a ver, chaval Pero, María ¿Qué tiene que hacer la gente Para perderse ningún vlog nuestro? Pues suscribirse Y activar la campanita Así se pueden enterar De todo lo que hagamos Ya, a ver, chavales Muy importante Activar la campanita Si queréis enteraros De todos los chismes Que pasan con el Tienda Llama Así que nada, chavales Por aquí me despido Espero que os haya encantado La broma Y nada Un like y una suscripción Siempre se agradece Nos vemos en la próxima ¡Adiós!